Bienvenidos a 10 fenómenos en el cielo vistos, jamás antes grabados sin cámara. Desde el extraño fenómeno de los tres soles, hasta el cielo rojo apocalíptico que conmocionó a los habitantes de Yemen en Asia. Antes de comenzar con este video, mi hermano menor panda, te reto que le des un me gusta sin respirar y te suscribas al canal. Recuerda que a los mejores comentarios les daremos un corazón, el hashtag de este video será hashtag familia panda por cielos para recibir tu triple corazoncito. Ve y reclámalo, sin nada más que decir que comience el show. Necesita el terror en la puerta de tu casa. En la posición número 9 tenemos el extraño fenómeno que ha hecho que aparecieran tres soles en el cielo de la China. Unos días por la China, se había dado un fenómeno que dejó atónitas a las personas en numerosas ciudades. Era un tema atmosférico, era un tema que hasta mucho lo relacionaban con algo apocalíptico, que por las redes circundaba como el video que supuestamente mostraba que la mano de Dios estaba posando frente al sol para multiplicarlo como lo hizo con los panes. En concreto, en el firmamento parece que estamos viendo lo que son tres bolas de fuego, tres soles alrededor de la estrella, que se forman y parecen ser un enorme halo de luz circular que proyecta los reflejos a su alrededor y le da la sensación de que haya más de un sol en el cielo. Había algo paranormal que tenía que proteger este misterio, había algo que no dejaba a los habitantes realmente tranquilos, había algo totalmente aterrador que no sabían. Y según explicaron los medios chinos de la CGTB, no se trataba de extraterrestres, no se trataba de un ovni, no se trataba de nada angelical por el estilo. Tenían un fenómeno que se conocía como parello y que tiene lugar cuando las temperaturas son bajas. Las partículas de hielo hexagonales que hay suspendidas en la atmósfera reflejan la luz del sol y crean soles ficticios a ambos lados. Ese fenómeno pudo llegar a durar solo escasos minutos, aunque se dio en casos en los que duraba varias horas. El primer parello documentado tuvo lugar el 20 de abril del 1535 en Estocolmo y se volvió totalmente una noticia por todo el mundo, ya que se creía de la nueva venida del Salvador Señor Jesucristo. ¿Qué crees tú, mi hermano menor panda? ¿Hay algo que estaba escondiendo el gobierno de China? ¿Realmente se trataba de un parello o era algo más fuera de este planeta? Continuamos al impresionante fenómeno natural en el cielo de Virginia. Los fenómenos naturales siempre han sorprendido al mundo entero. Internet ha hecho que todos se viralicen y podamos comprender cosas que realmente en lugares como los que vivimos nosotros, puede que no se tornen ciertas cosas y no lleguemos a ver todo sobre este planeta. Así que cosas que hayas por primera vez visto en tu vida, han llegado a tus ojos gracias a Internet. Y es que lo que vas a ver a continuación es realmente aterrador. En esta ocasión vamos a ver una nube rodillo o nube tubo en el cielo de Virginia. 5 de febrero de este año, los habitantes de la ciudad de Richmond, Virginia, en Estados Unidos, presenciaron uno de los fenómenos meteorológicos más curiosos del mundo. El autor del video relató lo siguiente. Vi una especie de brillo rosa que se movía a través de mi ventana. Miré por las penas ancianas y vi ese tubo mágico que brotaba por el cielo. Estaba cambiando de color justo encima de mi complejo de apartamentos. Mientras explicaba esto el usuario estaba totalmente atónito de lo que estaba sucediendo frente a sus ojos. Pero la explicación de este fenómeno dicen que va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Y más allá de cualquier cosa paranormal y ovnis que se estaban posando en el cielo para colonizar el planeta. Se trataba de un fenómeno meteorológico llamado nube rodillo o nube de tubo. Esta clase de nubes puede alcanzar hasta mil kilómetros de largo y aparece no muy lejos de la superficie a unos dos kilómetros del suelo. Estas nubes en forma de tubos son demasiado impresionantes, aunque muchas personas no quedaron totalmente contentas con la definición, ya que no parece muy convincente después de todo. En la siguiente posición tenemos a Cielo Moto, un extraño fenómeno del que se habla en todo el mundo. Ese fenómeno es de hace muy poco. Es más, se puede contar con semanas y hasta días. Ha sido muy comentado en las redes sociales, un fenómeno el cual fue captado por ciudadanos de distintos países alrededor de todo el planeta Tierra, que reportaban haber escuchado unos extraños y potentes ruidos que provenían del cielo. Hasta cantantes y actores decían que sentían cosas en el cielo y aparte sentían como algo les hablaba desde el firmamento. Se llenaban las historias de Instagram y las publicaciones de toda red social, hablando sobre estos temas que los acomplejaban unos a otros. Y por esto, terminó dando un revuelo tan fuerte porque aparecieron personas anónimas totalmente desconocidas, tomando videos en la nada y grabando como el cielo moto o squeak llamado este fenómeno era grabado en lugares de España, por ejemplo como en Alicante o también en lugares como Valencia, también en Colombia, Argentina, México, Perú, entre otros lugares. A continuación escucharás pequeños segmentos de 5 segundos en los cuales las personas captaban algo en el cielo o sonidos extraños que provenían de el anteriormente mencionado. Totalmente aterrador para tus huesos y escalofriante para tu cuerpo A continuación estamos viendo una nube que es bola de fuego en Brasil Este espectacular fenómeno meteorológico localizado en la zona de la divisoria de las aguas de las cuencas del Orinoco y el Amazonas Parece que literalmente está ardiendo el cielo A continuación estás viendo un fenómeno que no tiene explicación realmente Y puedes llegar más o menos a darnos una idea de por qué estos grupos indígenas De por qué las personas que viven en este tipo de lugares Tienen tantas creencias en lo misterioso y en las cosas metafísicas Porque cerca de ellas es casi lo inhóspito Donde no hay civilización real Donde están alejados de casi todo el mundo contemporáneo Llegan a ocurrir cosas sin explicación y tampoco sin precedentes A continuación estás viendo uno de esos fenómenos Que hasta sale en las portadas y en revistas Y en las caras de muchos diarios Es la fola de fuego que hizo arder el cielo de Brasil Captada por Alberto Muñoz A continuación estás viendo un fenómeno que dejaron ver muchos tuiteros famosos de internet Muchos periodistas y también gente seria del internet Estás viendo un fenómeno que ocurrió en la capital de Colombia, Bogotá Y se tomó las redes sociales porque literalmente la inundó Estás viendo imágenes color magenta O lo que parecería también tener un tono ultravioleta De lo que muchos acusan de que no estamos solos Unas luces extrañas de Bogotá que pueden explicar que hay civilizaciones más allá del planeta Mira como se quedan totalmente quietas No avanzan Es algo raro que personas alrededor de toda Bogotá En casi los mismos horarios Y obviamente el mismo día hayan grabado lo mismo Esto pasó el 21 de enero del 2016 Si hoy día hubiera pasado lo mismo Estaría el escándalo y el retuiteo en todos los lugares Así que es hora de hacer vida a estas imágenes A continuación estás viendo el extraño fenómeno de la miniatura Un apocalíptico cielo rojo Que parecería como si las casas estuvieran volando En Yemen ocurrió algo sin explicación, sin precedentes Como si fuera una de las plagas y una señal apocalíptica Todo el cielo de esta ciudad se tornó de rojo Mientras que las personas quedaban totalmente quietas y sin palabras De lo que estaban viendo frente a sus ojos Con ustedes un fenómeno que no tiene explicación Esto ocurrió en África, en Oriente Próximo Y que actualmente atravesó por una compleja situación de política y social Muchos decían que era un castigo divino Ya que por esas fechas se atravesaban enfrentamientos armados Los cuales estaba castigando a Dios con dureza Como por ejemplo esta advertencia del fin del mundo Esta foto sin duda alguna te puede poner los pelos de punta Bueno mi hermano menor panda, yo he sido tu hermano menor Darkstops Espero que te haya encantado el video Sabes que si fue así me puedes regalar tu asombroso me gusta Nos vemos en la próxima ocasión Te espero aquí mismo mañana Te espero para darte otro corazón Sabes que te quiero mucho, adiós El terror en la puerta de tu casa